¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a Arte Financiero, Innovando Tus Finanzas y sobre todo revolucionando la educación. En esta ocasión tenemos algo bastante interesante, que no es algo nuevo, ya tiene algo de tiempo, pero bueno, vamos a comentarlo y vamos a ver de qué se trata. Pues ustedes saben que hoy en día existen, siempre lo he dicho, dos tipos de mercado, personas que quieren ver en su televisión con una antena satelital o por medio de un cable, su entretenimiento. Y bueno, algunos forzosamente tendrían que adquirir o adquirieron ciertas aplicaciones para ver películas, porque bueno, les gusta, ¿no? Pero esta plataforma te incluye todo, es decir, la plataforma se llama MBS Hub y es parte de Dish. Obviamente Dish lo vende también dentro de sus paquetes de canales de televisión de paga o si tú no lo quieres aparte, pues igual no es como obligatorio. O si es una persona que no tiene Dish, pero ve esta página y dice, bueno, puede interesarme, entonces también lo puedes contratar. Es decir, no es necesario que tú tengas televisión de paga con ellos para adquirir este servicio. Ahora, la pregunta es si vale o no vale la pena este servicio. Esa sería la pregunta, ¿no? ¿Qué ofrece el servicio? Te ofrece las siguientes plataformas. Todas las plataformas están en la misma página. Es decir, no tienes que ir de manera individual. Entras, digamos, si vas a entrar dentro de la página web, obviamente con contraseña y nombre de usuario, pues puedes entrar. O también puedes bajar la aplicación donde esté disponible, ya sea en Android o iOS y bueno, en ciertas televisiones Smart. Tendrías que verificar si tú tienes MVC Hub y que esté disponible en tu televisión. Depende de la marca, Samsung, LG, en fin, etc. ¿Qué plataformas contienen? Tiene Netflix, Prime, Max, TikTok, Paramount, Universal, Cindy, que es cine independiente, Anime, H, y Picardía Nacional, MMS Noticias, Pontexa, La Mejor y Canal D, que es de dramas. Son dramas, pero están en español. Bueno, todas estas plataformas, tú las puedes adquirir o bueno, ahorita vamos a ver diferentes paquetes, ya que a lo mejor dices, es que a mí no me interesan, pues prácticamente todas, nada más me interesan las típicas, ¿no? Tal vez Universal, Max, Prime y Netflix. ¿Verdad? Yo creo que la mayoría de la gente quiere eso, ¿no? Se supone que debe ser más barato que contratarlos de manera independiente. Porque, imagínate, contratas Netflix por aparte, luego Prime por aparte, luego Max por aparte, luego Paramount por aparte, luego Universal por aparte. A lo mejor tú quieres todos en uno. Y esto es lo que te ofrece esta plataforma llamada MVC Hub. Aparte de ofrecerte estas aplicaciones, obviamente todo el contenido que tiene cada una de estas, lo vas a encontrar dentro de la misma plataforma. O sea, entrando a esta página, digamos, o a tu plataforma, o en tu aplicación, entras a todas, de la misma cuenta. No es que abras una cuenta aquí, luego otra cuenta aquí, otra cuenta aquí, no. Todos en uno. Por ahí también, pues, tienes el derecho de tener contenido gratis, obviamente, pues, es limitado. Y también puedes disfrutar de canales en vivo. Aquí ya es un resumen de cada una de las cosas que tiene. Son las películas que cuenta. Entonces, si le damos nosotros a Televisión, podemos acceder también el paquete a ciertos canales de Televisión. Todo esto es, sí o sí, hay que tener Internet. Si no tienes Internet, no te sirve de nada. Llama la atención también que dices tú, bueno, a mí no más me interesa la Televisión. A mí no me interesan las aplicaciones. También puedes adquirirlo. Y no ocupas ser cliente de Dish. Pero los canales que tienen, pues, son los siguientes. Entonces, obviamente, aquí tiene los cuadros de horario. Obviamente, yo si le doy aquí, obviamente, no puedo entrar porque no tengo ninguna cuenta ni nada. Obviamente, tiene costo. Pero, más o menos así saldría en la página de Internet. Ya le das tiki-tiki y te sale, obviamente, pues, lo que estás viendo en el canal, ¿no? Entonces, pues, esos son los canales que tienen. Digo, tampoco está nada mal. Sobre todo en la parte deportiva. Puede que a lo mejor la parte deportiva esté más o menos, más o menos. Están, pues, estos canales que son prácticamente, prácticamente todos los sistemas lo tienen. A excepción de MBS. Hay que recordar que es MBS. Entonces, más adelante vamos a ver canales de ellos. Estos son canales, digamos, normales, ¿no? Hasta eso no están mal los canales que tienen. Están estos canales. Este de Adult Week. Sí es algo nuevo. No todos los tienen. Este también. Lo demás está bien. Start. Te ves si todos los tienen. Corazón. Estos, esos también es un canal, pues, casi nadie lo tiene. Pasiones es un... Hay puras novelas. Pero, pues, bueno. Aquí está el de canal de dramas. Este de B. No, no. Ah, este B ya lo quitaron. En Sky lo quitaron. La verdad, pues, está bien. Por lo que tienen que hacer lo mismo. Pero, bueno. Aquí tienen de todo, ¿no? Y tiene varios canales que, la verdad, pues, sí son como de relleno. Pero, bueno. Son opciones. Aquí está Food, Word. Bueno, la mayoría son canales que, bueno. Puedes encontrar en cualquier sistema de televisión de paga. Aquí igual. Está lo mismo. Pues, prácticamente estos son ya los que hay siempre normalmente. Aquí llama la atención el canal de Caracol. Ese es lo que me llamó la atención. De Colombia. Y, bueno. De los internacionales que en otros sistemas de paga también tienen. Pues, además tiene el de Francia. El canal francés. Y, bueno. MTV, ¿no? Exa. ¿Ok? De infantiles. También tiene infantiles. Disney. En fin. Estos son típicos, ¿no? Nick Jr. Y de Discovery aquí. El que sobresale es el de la ciencia. Ese también sobresale. Los demás son iguales. History. En fin. Todo eso. Este también de DocuBox. También es diferente. La canal de curiosidad. FilmEx. Esos son raros. También tiene religiosos por aquí. Y, bueno. Aquí llama la atención. Que. El sistema de DISH. Lo que es en. Satellital. No títen los canales de Foxport. Pero aquí sí los tiene. Eso es algo raro. Tiene Foxport 1, 2 y 3. Algo muy importante. Foxport Premium es canal a la carta. Aquí te están mostrando todos los canales que puede tener. Pero no todo significa que están. Obviamente este es canal a la carta. Ahorita vamos a ver el precio. Pero bueno. También lo ofrece. Tiene este de ATV. Claro Sport. Esto es. Igual. Es un canal. Digo. No es la gran cosa. Pero bueno. Está muy bien. Tiene diferentes tipos de deportes. Etcétera. Tiene ESPN. 1, 2, 3 y 4. TBC Deportes. Sería algo pues novedoso. De alguna manera. De hecho. En su momento. TBC Deportes. Fue un canal que llegó a. A dar competencia. De hecho. Pero tenía los beneficios. De la liga alemana. Y por ahí. Tuvo algunos equipos. Antes no se llamaba. Liga de Expansión. Tenía otro nombre. Tuvo su plus. Ese canal. Pero bueno. No lo supieron. Digamos manejar. En Sport. Este canal. Por ejemplo. En Sky. No está. Ni TBC Deportes. No está. Pero este canal. De Amy Sport. Está totalmente gratis. En las televisiones. De Samsung. De hecho. Yo la verdad. Ni lo veo. Pero bueno. Ahí está. Me llama mucho la atención. Este canal. TBC Sport. Ya lo he visto. Este canal de TBC Sport. Es un canal. Prácticamente. Argentino. Y pues. Que sí. Pasan el fútbol. De Argentina. Algunos partidos. De la liga argentina. Y buena programación. Podríamos decir. Que TBC Sport. Hagan de cuenta. Un TUDN. Hagan de cuenta. Un TUDN. Nada más que allá. Se llama TBC Sport. Muy parecido. Partido de la liga argentina. Programas relacionados. Obviamente. Pues. Con la tribuna. Con la gente. En fin. Prácticamente. Es fútbol. Toda su programación. Y noticias. Y cosas así. Entonces. No está nada mal. TBC Sport. Si me llama la atención. Sobre todo. Porque pasan fútbol argentino. Y a veces. La verdad. Sí veo fútbol argentino. Entonces. De ahí. Sería lo que yo rescataría. Y el de NBA. Pues. Suena interesante. No soy muy fan del básquetbol. Pero bueno. Creo que es un canal. Bastante interesante. Si es que pasan realmente. Pues. Prácticamente. La mayoría de los partidos. De la NBA. ¿Verdad? Ahí faltaría verificarlo. Esto es igual. Golf. En todas partes está. Y estos canales. Muy poco independientes. Pues. Han de pasar reportes. Pero de otro estilo. ¿No? Y bueno. Pues. Aquí hay más canales. Igual. Este canal de combate. Estuve viendo varios horarios aquí. Pero al parecer. Es como una repetidora. Tal vez. A lo mejor. Si hay un evento importante. A lo mejor lo pase. Y posteriormente. Y posteriormente. Pues. Milenio. De noticias. Luego. Están los. De Francia. Pero en diferentes idiomas. Y bueno. Aquí ya entra un poquito. Las películas. Y sus canales. De MBS. Como MC. MC en su momento. Yo lo tuve cuando tenía Dish. La verdad. Un buen canal. En multipremier. Muy buen canal. También. Muy bueno ese. Pasan muy buenas películas. Y los demás. Pues. Son los típicos que hay en otros lugares. A excepción de. Claro. Cinema. No sabía que había un claro cinema. Cine latino. También es. Es un buen canal. También es. Y los demás. Son como. Canales nuevos. Que pasan diferentes variedades de. De películas. ¿No? Y bueno. También. Los HBO. Obviamente son. También. Como canales a la carta. Universal. Como canales a la carta. Y también. Hay para adultos. Incluso. Y noticieros. MBC. Otra cosa. También. Que existe. El reply. Que es decir. Que puedes ver. Hasta. Siete días. Antes. Lo que pasó. Si no tuviste tiempo. E incluso. Algunos capítulos. O series. Se pueden ver. Entonces. Pues si. Algún capítulo. O una serie. De algún programa. No lo viste. Solamente. Siete días. Para atrás. Puedes ver. Y aquí te pone. Algunos ejemplos. ¿No? De. Algunos programas. Que pudieras. Este. Observar. Ahora. Vamos a ver ahora. Lo que es. Precio. ¿No? Bueno. ¿Dónde lo podemos ver? Mira. Aquí están. Reply. Pausa o repite. Tus programas de televisión. Hasta siete días. Después de su transmisión. Solamente siete días. Ok. ¿Dónde lo podemos ver? Televisión. Computadora. Tablet. Teléfono. Lo puedes cargar. En Apple. Google Play. En. De Huawei. En Amazon. Android. Roku. LG. G. Aquí. No. No. Aparece. Samsung. Entonces. Si tienes Samsung. Es muy probable. Que esta no esté. Tendrías que. Hacerlo por medio de un rock. Entonces. Ya tienes una desventaja. ¿No? O. Entrar en la página. Oficial de aquí. Y verlo. Pero. Sería incómodo. Estar. Poniendo tu computadora. Muy bien. Después. Aquí están. Referente a los paquetes. Muy bien. MVC Hub. Películas. Video. Y Streaming. Plataforma de Streaming. Canales de Televisión. Con Replay. TV. O ambos. Pagando menos. ¿No? Bueno. Pues al final. Ya habéis nuestros canales que tienen. Y bueno. Está el paquete con plataformas. ¿Qué significa paquete con plataformas? Es decir. El paquete. Que nomás tiene las puras. ¿Ok? Es decir. Nomás las aplicaciones. Por ejemplo. El más vendido. El paquete de entretenimiento. Tiene. Prime. Paramount. Netflix. Universal. Y Cindy. Nada más. Y pagarías 500 pesos al mes. ¿Vale o no vale la pena? Pues. Este ya cuesta como. Bueno. Aquí. Aquí. Incluso. Dice que pagaríamos 625. Si lo hacemos por separado. Porque si son 300 aquí. Suponiendo que es el paquete más. Más grande. 300 de Netflix. Este cuesta. Creo que como 100 y algo. Vamos a ponerle que 100. Pero cuesta más. Son 400. 500. Sí. Más o menos como 625. O el paquete familiar. Que tiene estos más de niños. Universal. El de dramas. Y el independiente. Y te costaría 189 al mes. Yo creo que este no vale mucho la pena. Está el paquete familiar más. Está el paquete familiar más. Prime. Universal. Creo que estos son los que más valen la pena. Los demás ya son como relleno. Al menos que te guste obviamente esto. 275 al mes. Ahora el familiar internacional. Así le han puesto. Paramount. Universal. Drama. Anime. Cindy. 349 pesos al mes. Obviamente si está barato. Si vemos esto. Porque 300 pesos te costaría Netflix nada más. Después está entretenimiento más. Y aquí pues ya se pone más interesante. Prime. Netflix. Max. Paramount. Cindy. Universal. Canal de dramas. 700 pesos al mes. Ya aquí. No sé si sea. Interesante. Porque probablemente a muchos no les guste. Ni este. Ni este. Creo que aquí la gente va más por Netflix. Prime. Max. Y tal vez. Paramount. Yo creo que estos tres son los que más juegan. En la situación. ¿No? O el total. Es decir. Todo. Full. 759 pesos al mes. Y bueno. Haz el precio de que te gastaría. Haz mil. Tan solo en estos. ¿No? Que sería muy caro. La verdad. Ahora. Que. Tú quieres. Este. Canales. Bueno. Paquete. Canal de televisión. Por ejemplo. Entonces. Tenemos este. Paquete esencial. 86 canales de televisión. Pausa. Y repite. Tus programas de televisión. 239 pesos al mes. Y pues aquí estarían. Los canales. Que podríamos ver. De series y películas. Tendríamos 12. Y estos son los canales. Que veríamos. De ese género. Muy bien. ¿No? Incluso te pone. Cuáles. Y aquí. Tú tendrías que estar. Viendo así. Vamos a exponer. Que alguien diga. Yo nomás quiero puros canales. No me importan las aplicaciones. Voy a poner un ejemplo. Yo personal. Son 86 canales. Por 239 pesos. No suena tan caro. La verdad. Pero por ejemplo. Si yo fuera el que la fuera a contratar. De aquí de entrada. Pues aquí tal vez Sony se rescata. Amy sí se rescata. Y Europa Europa se rescata. TNT se rescata. Paramount se rescata. Bueno. Aquí pues. Si están algunos rescatables. Estilos de vida. Solamente 7. Se rescata. El TIL sí se rescata. Gourmet se rescata. Este Meshick se rescata. Los que digo que se rescatan. Son los que normalmente. Si suelo verlos también. Hola TV. También se rescata. No está nada mal. Obviamente hay que aclarar. Que no es 4K. De música. Pues la verdad. Yo música no veo. Entonces. En mi caso. Pues esto no aplicaría. Infantiles tampoco. Conocimiento. El Discovery se rescata. National se rescata. History se rescata obviamente. Esto de Filmex. Sería para mí un nuevo canal. Este también igual. El ID. Es un canal muy bueno. Pero ahí le faltan varios canales ya. Me imagino que están en el otro. Deportes. Le ponen el de Discovery Turbo. Porque habla mucho de autos. Pues aquí. Claro. Es Porsche el que se rescata. Y SPI en 1, 2, 3, 4. Se rescatan. Y Amy. Obviamente aquí no te ofrece los de Fox Sport. Entonces sería el otro. Entonces para mí de entrada. Ya este no me gustaría contratar. De noticias. Oh. Tiene Arian. Ese está interesante. A ver Arian. Noticias. Programas culturales. Educativos. Ese entretenimiento. Si está en el idioma original. Vale. Aquí la verdad. CNN. A veces sí lo veo. TV. Bueno. El de Francia. Sí lo veo. Pero veo el canal francés. No. 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 Por separado. Me imagino. Está en tres idiomas. Debe de estar. Este debe de estar en francés. Este está en inglés. Y este en español. ¿No? Este pues no está nada mal. Se rescatan ahí varios. ¿No? El de películas. Otra vez nos repite otros de películas. Que son 13 canales. Space. Sí es rescatable. TNT es rescatable. MS es rescatable. Obviamente son canales del TISH. MP. También es rescatable. Cine canal también. Cine latino también. Y estos canales. Pues nuevos. ¿No? Que no están en muchos de los sistemas de pago. Ni siquiera en Sky están. Religión. Pues no veo. De novelas. Pues no. Tampoco. No veo de estos canales. Y entretenimiento. A veces si lo veo. Canal 6. Multimedios. Si le veo. MVC. TV. No. Pues obviamente no lo tengo. Pues antena 3. Si lo he visto. Si lo veo. Normalmente. Y esos son los únicos que aquí vean. En mi caso. La verdad no aplicaría. No me gustaba este paquete. Pero bueno. Habrá quien si le guste. Y este de 141 canales. Lo malo aquí. Que pues no. No se en cuenta. Y bueno. Pues se supone que tienen que. Ser HD. Y depende mucho. También tu internet. Son 389. Y bueno. Aquí obviamente ya se suman más canales. Más canales de conocimiento. Pues los Discovery se sumaron. Este de ciencias se sumó. Si los history se sumaron. Entonces aquí pues ya empieza a valer la pena. ¿No? Esto si tú no más quieres canales. Entretenimiento. Aquí se sumaron. Este. Este caracol. Se me llama mucho la atención. Se sumó. Entonces estos se sumaron. Entonces aquí ya te empieza a ampliar. Pues más obviamente los canales. No estás pagando más. Estilo de vida. Pues se sumaron varios. Pero bueno. El de Food Network. Si lo suelo ver bastante también. Entonces en este caso. A mí me gustaría más este. Música. Eso no lo veo. Infantil. Deportes. Pues aquí. Nada más se sumarían Fox Sports. Me imagino. NBA. Eso también suena interesante. El TC Sports. Se me haría muy interesante. TBC Sports. No tanto interesante. Pero sí. Y vamos a ver. Películas. Se sumarían más. Me imagino. Pero no. Seguieron las mismas. ¿No? Pues el paquete. Entre comillas. Más atractivo. Sería. El de. El de ciento. Este. El de 381. Sería como el más atractivo. Entre comillas. Bueno. También si quieres. Plataformas o a la carta. Es decir. Yo no quiero todos. Quiero nomás los que a mí me interesan. Puedes agregar por ejemplo. Max. Por ejemplo. Prime. Paramount. El de Hot Go. Que eso ya es para adultos. El de Anime. Este de niños. Ad Universal. El de Foxport. La plataforma. La carta. Cuando tú contratas. Estos canales. De plataforma. La carta. Serían. Todos los canales. Entonces. Ah. Nada más. Hay Foxport Premium. A ver. Si nada más. 140. De hecho. Está caro. En Sky. Está más barato. Epicardía. Y este. ¿No? Entonces. Pues aquí tú puedes combinarlo. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a ver si me puede salir esto. Si fuera mi caso. Por ejemplo. Pues bueno. Este es el que está más o menos. ¿No? Yo pagaría eso. Y de canales a la carta. Obviamente. Foxport. Foxport. A ver cuánto voy a pagar. Pagaría yo. Suponiendo. Bueno. Tengo por ejemplo. En Dish. En Dish. En Sky. Tengo este. Obviamente. Pues. El precio es diferente. Porque tengo. Este también ya viene incluido. En el paquete que tengo. Pero bueno. Aquí lo tendría que pagar. Ok. Vamos a suponer. Este. Aquí una pequeña. Desventaja. No lo dice. No lo dice. La verdad. Este Prime. Aquí. No dice. En ningún momento. Que vas a tener el beneficio. Que tienen. Los que tienen Prime. Si usan Amazon. Que tú lo contates. Por medio de Amazon. Que es el. Los envíos gratis. Y todo eso. No viene incluido. Y no dice. Ya sería una pequeña desventaja. Mira. En total. Pagaría. Ochocientos cincuenta y siete pesos. Este. Mensuales. Si fuera mi caso. De lo que está aquí. Me interesaría Max. Universal. Pero bueno. Puedo prescindir de este. Puede ser nada. Pues. Para qué. Max. Digo. También. Si lo veo. Soy mucho de ver Max. Pero bueno. Vamos a suponer que digo. Como voy a aguantar. No quiero ver. Entonces. Me quedaría en quinientos veintinueve pesos. Mensuales. Creo que es. Creo que le faltan más contenido de canales. Para. Para. Con esto. Yo mejor te contratas. La verdad. El paquete de Sky. El más barato. Y tiene mejor calidad. De audio y video. Y tiene más canales. Ese es el detalle. Pero bueno. Es una opción para internet. Obviamente. Ese sería como el plus de esto. Y ya. Pues. Si dices tú. No. Pues me aguanto. No veo Fox. Por. Trescientos ochenta y nueve. No sé. Creo que. Puedes encontrar. Otras opciones. Aparte. Que sumarle al internet. Obviamente. ¿Verdad? Y pues. Preguntas. Aquí. Vienen. Preguntas. Aquí. Bueno. Obviamente. Es lo que ya vimos. Vienen los precios. O sea. En diferentes presentaciones. Que es lo que ya vimos. ¿No? En los canales. A la carta. Que pues. Acabamos de ver. ¿No? Entonces. Pues. Esta es una. Una opción. ¿No? Obviamente. Es una opción. A mí. Lo único. Que. Me llamó la atención. De todos. Es el canal. Este. MBS. MBS. El canal de. TC Sport. Es el único. Que a mí. En particular. Molaría mucho. En Skype. Porque. Pues. Tendrías la oportunidad. De ver. Este. Por ejemplo. Le puse aquí. En domingo. Y. Bueno. Vamos. El sábado. Domingo. Vamos a poner el sábado. TC Sport. Ok. Vamos a poner. Vamos a ver. Si puede mover este. Ok. TC Sport. Incluso. Pasan baloncesto. Mira. De la liga argentina. O sea. Tiene diferentes opciones. Ah. Aquí está. Fútbol. Argentino. A las 10. De las 10. Pasan un partido. Ahí. Luego. Todavía estamos. A mitad del día. Otro partidito. Después. Ya como las. Una. De la tarde. Más o menos. Te pasan otro partidito. Otra a las 6. O sea. Hay que tener. Si hay que tener. Hay que tener varios partidos. Que pasan. El sábado. Y el domingo. Pasan boxeo. Boxeo. De Argentina. Obviamente. Entonces. Pues. Esto ya sería la repetición. A esa hora. No me imagino. Entonces. Aquí el rescatable. Es Tisis Ford. Pero bueno. Por este. No pagaría todo eso. La verdad. Obviamente. Pero es una opción. Es una opción. Yo creo que. Para algunas personas. Si es opción. Si no quieren. Tener o contratar un sistema. De televisión de paga. O de cable. Pues. Si sería una opción. Pero obviamente. Pues. Son canales que a ti te gusten. Y bueno. Pues aquí. Prácticamente terminamos. Esta opción. Y bueno. Muchísimas gracias. Y a ver. Quien le interesa esto. Y pues. Nos vemos. Hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.